Durante el último año, de mayo a mayo, el precio de los combustibles, la carne, el huevo, la tortilla y la luz reportan un incremento que actualmente los convierte en inalcanzables para la mayoría de familias con menor poder adquisitivo. El presidente de la Cámara de Comercio de Cancún, Rafael Ortega Ramírez, advierte sobre posibles manifestaciones de descontenso social si no se actúa en dos direcciones, rebajar el precio o que la sociedad recurra al boicot. Hay productos que han tenido incrementos hasta arriba de un 10, 15 por ciento, algunos hasta el 20 por ciento. Esto es porque son productos que solo produce una sola empresa o dos empresas. Entonces, obviamente ellos tienen un precio al público que es más caro de lo que debería ser. Agrega que el salario mínimo es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, bienes y servicios, pues en el ámbito urbano se requieren diario 80 pesos para cubrirlas, mientras que la percepción es de 61 con 38 pesos. Nosotros en un estudio que se realizó hace un año, nos dimos cuenta de que el poder adquisitivo de las personas había caído en un 40 por ciento en los últimos 12 años. Esto viene de todos los incrementos hormiga que ha habido y también viene de la descompensación que hay entre los incrementos y el incremento del salario mínimo. El líder del comercio organizado prevé que las alzas continuarán y precisa que de no haber un control de precios inmediato en las mercancías que más impactan, como la gasolina, la luz y los alimentos, el minisalario se seguirá demeritando. Ortega Ramírez añade que llegará el momento en que pasarán dos cosas, o la sociedad se organiza para no comprar productos caros, lo que desde su punto de vista obligará a la rebaja de artículos por la ley de la oferta y la demanda o el descontento social. Es un boicot, pero es nuestro derecho, o sea, si no queremos consumir dicho producto, lo tenemos que dejar de consumir, pero en conjunto, sí, obviamente en un momento dado podría llevar algún tipo de manifestación o de un descontento general por parte de la gente, entonces sí hay que tener mucho cuidado. La mejor solución de las que plantea el líder de la Canaco parece ser la segunda, unir esfuerzos para no comprar ciertos productos por algún tiempo, para que los precios se ajusten. Sin embargo, ¿qué dejaría usted de adquirir? ¿El huevo, el pollo, la gasolina o la luz? Detrás de la cámara, Joanny Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.